Lo que le pasó a la amiga de mi amiga. Tengo 18 años de edad, tuve relaciones en una noche loca. No me cuidé y estoy embarazada. Cuando me enteré, llamé al joven, pero él no quiere saber nada del tema. Mi mamá me dice que si tengo el bebé, me bota de la casa. Tengo miedo de no tener hijos en un futuro, y yo sí quiero tenerlo. Trabajé por un tiempo para poder entrar a la universidad. Tengo dinero, pero no tengo el apoyo de nadie. No sé si abortarlo, como me dice mi mamá. No tengo ganas de comer, me la paso durmiendo y llorando, y rogándole a Dios que me ayude. No sé qué hacer con mi embarazo. Necesito consejos y opiniones. Estoy desesperada. Como pueden ver, íbamos a tocar el permiso de pedir, pero lo rodamos, porque entendíamos que esta carta era urgente, que Janice le hablara a esta amiguita que ha confiado su situación tan delicada. Mi amor, tú no estás sola. Janice Santaella. Mira, mi recomendación es que tengas al bebé, porque yo tengo un montón de personas arrepentidas hoy que, bueno, hasta se me cierra la garganta que si ellas tuvieran esa posibilidad que tú tienes, ellas darían su vida entera por tener eso. Lo que tienes dentro de ti es un milagro. A veces los milagros no nos llegan en el tiempo que queremos, porque esto puede ser un consejo terapéutico. También me conecto como mamá contigo. O sea, no es fácil, pero ese es el proceso porque te puedes arrepentir. Ahora, en un momento dado, obviamente, tu mamá va a estar reacia. Todo el mundo, eso no es fácil, un embarazo de la naturaleza que tú llevas. Y todo el que ha salido embarazado en esa naturaleza lo sabe. Pero te recomiendo que si tú de verdad quieres a tu bebé, porque yo quiero que tú pienses, si tú en este momento matas esa vida, ¿qué pasaría contigo en tres, cuatro años? Yo tengo muchas personas que no se perdonan hoy haber tomado esa decisión y eso las carga. Y tú que puedes, primero, gracias por tu honestidad, por tu valentía, por tu fortaleza. Entonces, ¿tú qué estás haciendo ese llamado? Agárrate de Dios, que fue que hay un milagro de ese bebé que viene para ti. Hay un gran milagro. Viene a darte propósito. Los hijos nos dan mucho propósito. Nos dan el por qué levantarnos, el por qué salir a trabajar. Sé que no tienes dinero, pero el dinero va a aparecer y tu mamá tarde o temprano te va a apoyar. Te quiero hacer dos preguntas, Yanis, para ver cómo ella puede abordar el tema, porque tenemos poco tiempo. Ella dice que el papá del bebé, o sea, con el joven, no quiere hablar del tema. ¿Cuál debe ser la actitud de ella con ese joven? Recordando que fue una noche loca de pasión donde no había ninguna relación de ningún tipo entre ellos. Mira, la actitud es una comunicación porque ya él tomó una decisión. La actitud es ella responsabilizarse, porque hay una parte atrás de que ella no se cuidó o de un aprendizaje para ella. Ahora, lo mejor que le pasó es dentro de lo que cabe, porque no es una enfermedad de transmisión sexual, no es, o sea, en una noche así sin protección, también siempre va a haber consecuencias. Y parte de lo que yo le decía a los jóvenes este fin de semana es lo que se llama, cuando vas a hacer algo se llama sistema de consecuencias. Tienes una iniciación sexual, o sea, empiezas en tu tema sexual, cuídate. Ella no se protegió. Ahora, ¿cuál es el tema con ella? Que ya es una vida. Que ya es otro nivel que está ahí. Y ya es un milagro, como tú decías. El tema es que ella pueda tener una conversación responsable con su mamá, ya él le dijo que no es posible que él cambie de opinión y que ella suma, entonces, ser una madre soltera. Sí, pero a él le toca legalmente responsabilizarse. Sí, él le toca legalmente y obviamente cuando vayan a un proceso legal él va a tener sí o no. No, pero para que ella lo sepa. Sí, no, no, ella tiene todo el cuidado de muchos procesos legales que pudiera hacer. Pero en el tema emocional, que es lo que ella necesita ahora, y en el tema, ella no puede contar con él, si ella, a su familia, y sobre todo dile a tu mamá cómo tú te sientes. Tarde o temprano te van a apoyar. Y esos niños vienen a la casa luego a traer tantas bendiciones. Ay, sí, amigo. Orencia, la abuela es la primera que te va a apoyar. Ay, mi madre. La primera que apoya. Sí, sí, sí. Sí, entonces, la verdad es que te quiero decir es que sigas adelante, luches, y sobre todo, conéctate con el milagro que tienes dentro de ti, y con que eso que está sucediendo tiene un propósito grande. A veces los propósitos llegan disfrazados de tantas espinas, pero hay una rosa hermosa para ti. Ahora, ¿qué sí es importante? Cuídate. Sí. Cuídate físicamente, cuídate emocionalmente, y a llevar tu proceso, a llevar tu proceso de embarazo en tu universidad, en tu vida, a llevar tu proceso con dignidad. No es porque muchas veces tismatizamos a las personas porque salen embarazadas de esta manera. No, no es. Y nena, mira, te voy a decir como una joven que tuvo muchas amigas, tú no eres ni la primera. Ni la última. Ni la última. Y ni la única. No, ni la única. Y esto que está pasando ahora le ha pasado a tantas otras mujeres que han sabido, luego de este proceso, salir adelante, ser exitosas, encontrar el amor y tirar para adelante. Ese niño vino a acompañarte a ti, a formar parte de tu familia, y tú lo que tienes que hacer es, con el amor que él te va a dar, que te va a entregar, tú también darle ese amor a él y ser una madre responsable. Y ahora la vida te está dando la oportunidad de tú ponerte los pantalones. Y ser independiente. Y ser fuerte. Claro. Y demostrarle a ese hombre, a ese hombre, a esa madre que tienes y a todo el que te acompaña a tu alrededor, que tú sí puedes. Totalmente. Y ahora lo que toma es tu independencia económica y que tú puedas sostener y sobre todo cuidar tu seguridad. Hola. Hola. Al borde, hola. Ay, Ani. Sí. Oye, yo tengo muchas experiencias en mi vida. Oye, una amiga mía obligó a su hermana a que se hiciera un aborto y ellas están viejas las dos. Y eran unas amigas que se amaban y vivían con un pleito y una cosa que uno, yo misma no me lo explicaba hasta que una vez ella me confesó y me dice que este es el dolor. Oye, las dos. El dolor más grande. El dolor más grande que vienen arrastrando en su vida. Así es. Ay, Dios. Así es. Así hay un montón de personas y se los recomiendo. Hoy trabaja tu perdón también porque también quiero ser empática con esa mujer que tomó esa decisión en un momento dado. De que te perdones y que puedas darte unas nuevas oportunidades de vida. A veces necesitamos perdonar eso, trabajar. Mira, algo que se trabaja muy bien son las constelaciones familiares y de verdad necesitamos sanar y perdonarnos. Porque era un momento de desesperación como el que ella tiene. Sí. Quizás no tuvimos la ayuda, no tuvimos la guía. Ahora, sí hay una bendición y sí hay una esperanza para ti. Gracias porque programas como este pueden motivar a tantas personas que están haciendo ese pensamiento. Y que este mensaje les llegue en el día de hoy. Yo conozco una persona que quiero mucho que tuvo lamentablemente, tomó la decisión de eso, de verdad, de interrumpir su embarazo, su segundo embarazo. Y déjame decirte que fue desgarrador el testimonio de ella contándonos eso a las otras amigas y cómo ella se arrepentía de eso. No solamente le dejó secuelas emocionales sino también físicas porque después de eso no pudo quedar en estado jamás. Y otra cosa, amiga, amiguita que nos escucha. Yo tengo casos de determinidades. En nuestro país no hay, en nuestro país, esto no es legal. Claro. Ah, sí, pero aquí no hay un lugar donde tú puedas hacerlo de manera segura, ¿ok? Entonces, te estás arriesgando también tu vida. Claro. Tus próximos embarazos. Tu salud como mujer, tu salud íntima, tu deseo de quizá tener hijos en el futuro. Entonces, no te arriesgues porque si aquí tuviéramos la opción, y te lo digo, o sea, siendo imparcial, si aquí tuviéramos la opción legal y bien y organizada, pero aquí no existe. Entonces, no es una opción. No hay que contemplarlo. Exacto. Hola, ¿al borde? Sí, buenas. ¿Te escuchamos? Sí, yo quiero decirle a la amiga de mi amiga que tenga su bebé, que yo también pasé por eso a mis 18 años y mi papá duró meses sin hablarme, y mi mamá también me dio, estaba reacia conmigo, pero ahora mismo ese niño es la luz de sus ojos. Ah, amén, claro. Se puede decir que se lo quieren hasta más que a mí. Qué linda. Qué hermosa llamada. Y yo estudié, terminé mi universidad, y ahora tengo un hijo, ya un adolescente, que también está casi terminando su universidad. Y tú, jovencita. Jovencita y bella. Tú, jovencita, porque se lo quiero decirle a la amiga de mi amiga también. Gracias, amiga. Que ya, bueno, dicho todo esto, ¿verdad? Y nosotras que somos madres, sabemos lo hermoso y lo maravilloso que es el privilegio de traer una vida a este mundo y de guiarla. Decirte que sí, hombre, que tú verás que todo va, todo lo que parece ahora espinoso, van a ser luego flores de bellos colores y deliciosos olores. Y que recuerde lo que siempre se ha hablado aquí, y que Janice también ha enfatizado la importancia de darle amor a esa criaturita desde que cae en tu vientre. Así que olvídate de todo el mundo, que ahora mismo lo más importante son tu bebé y tú. Amén. Y de verdad que a todas aquellas mujeres que, de alguna manera, le quiero enviar esta empatía, porque he visto muchas mujeres haciendo proyectos de vida, las he tenido también, consulta conmigo, que hoy se perdonen, porque también no podemos juzgar al que un día lo hizo. Sí, porque es mucho dolor lo que cargan, y después eso les marca su autoestima, les marca sus nuevas relaciones. Así que hoy tú tienes esa oportunidad, y la verdad es que espero que un día nos envíes esa foto. Así que yo te dé la que nos envíes esa foto. Que hagamos un baby shower al borde. Gracias, mi vida.